Bueno, señor Lenín, ¿cuáles son las herramientas, todas las herramientas que usted utiliza? Y si me puede hacer el pavor de ir explicándome el funcionamiento de cada una de ellas. Bueno, aquí tengo, este es un sello. ¿Un sello? Este es el sello, este es de Barranquilla, de la Ventana del Mundo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno. Uno, este es la pieza del cuero, una de las dos piezas que lleva el cuero. Uno, este cuero lo puede mojar, para ensuavizarlo, para que el sello, si quiere el agua de montación conocida. Hagan una opción al cuero. Te cuéren el cuero aquí. Para marcar el sello. Aquí, ahora este ya es el otro proceso. El cuero viene, nosotros lo ponen a secar para que la pintura del cuero lo ponen al sol, unos 10 minutos al sol, para que el agua se le seque, para poder entonces pintar para que la pintura coje, para que el agua no agarre la pintura. Y si no estoy mal, ¿y si no estoy mal, colocó esa pieza de cuero ahí? ¿Para qué función tiene el servicio del cuero? Esta vez es para que martigo el, ¿cómo se llama? La monta, la monta, la martillo, porque si tú vengo y yo le coloco, sígueme, la brinca y el grabado no sale bien. Entonces es para sentar el golpe, cuando uno hace cuero arriba, es para sentar el golpe. Pues yo lo coloco así, los dos hierros así, solo así, hierro con hierro, su patencia ya brinca, entonces ya el grabado no sale, no vale. Es solo los sellos nomás, no vale bien. ¿Y qué más herramientas utilizas? Bueno, hay varios sellos, por ejemplo, este es un sello, por ejemplo, para otras regiones, porque yo aprendo también para Santa Marta, Sinterejo, y para todo eso yo tengo su sellito con el nombre de ellos. ¿Y pudieras mostrármelo sellito? Claro, por ejemplo, este. Este, aquí está el de Santa Marta. Este es el de Santa Marta. Sí, ahí está. ¿Y esos sellos, quién, lo hace usted o lo fabrica? No, eso me lo fabrica por otro lado, el señor que fabrica, que hace sellos. ¿El, él, quién me lo fabrica? Lo que yo le pida, según la... ¿Eso es puro sello? Puro sello, sí. Puro sello. ¿Y eso que tienen letras, eso que dicen? Bueno, ese es un juego de letras que tengo yo para poner nombres que yo no tenga de los sellos, los pongo manual, letras por letras. ¿Y cuáles son esos? Este es un juego de letras, este es un abecedario, en barras de acero. Aquí este, este, esta barrita de hierro, en la punta como tú lo veas, tiene la letra. Esta es la letra L. Todos tienen, este es un abecedario que tengo aquí. Y por ejemplo, los nombres que manden a ser, yo aquí mismo lo hago manual. O sea, que usted puede hacer monederos personalizados. Personalizado, para hacer un monedero personalizado, puede ser el nombre, el otro nombre de la ciudad y eso. Y solamente puede personalizar los nombres, o puede personalizar figuras, o otros moldes que... Sí, tengo también todos los hierritos que tienen figuras. ¿Me puede mostrar? Estos hierritos tienen sus figuras. ¿Tienen figuras específicas? Claro, aquí hay una rosa. Todos estos hierritos tienen figuras. Aquí yo manejo la figura que yo quiero hacer, una rosa o unos ramitos. Y esta es un martillo plástico, o de caucho, para sacar los huequitos de los monederos. Por ejemplo, aquí, aquí donde van todos estos puntos, estos puntos que van aquí, aquí van, son perforados como un sacavocado. ¿Y cuál es ese sacavocado? ¿Están preparados, o ven? Este es el emulsión que yo utilizo para... ¿Emulsión? ¿Eso para qué es? Para pintar. Para pintar el... El cuero. Estas partes de ellos no son más, más, una perforadora, del tamaño de los huequitos que vayan a cerrar. Porque hay unos que van trenzados con una tira de cuero, y otras con cinta de tricolor. ¿Y cuáles son...? ¿No tiene ese tipo de material que me va a muerir? Sí, claro. Este es mi material, es un material como... ...con cuero ese, las quinitas estas las saco yo con... ...con una asquinita que yo tengo, para sacar esta medida. Este también es un sacavocado. Esta también es la cinta y el sacavocado, ya lo voy a mostrar aquí. ¿Y esa cinta ya viene de este grande? No, eso viene por rollo de quinientos metros. ¿De quinientos metros? Y también le saco la medida de cada medida, lo que ya es su medida. Por ejemplo, este es un adericio, es un guiamero. ¿Es un guiamero? Sí. Esta cinta tricolor va a... ...con esta que es en trenza aquí. Estas son las figuritas que uno le hace. Y... ...y el tamaño de la cinta, eso... ...ya usted sabe que cantidad o como saca la... ...el tamaño. Bueno, el tamaño... ...por ejemplo, este monedero pequeño... ...eso se lleva un metro cinco centímetros. Un metro cinco. Este grande, se lleva unos setenta. Un metro setenta centímetros. El grande. Hay otro mediano que lleva unos cuarenta. Así ya. Mira a ver. Este con la electrica esta que yo... ...que saco aquí el abecedario... ...esos son personalizados. Con esta barita yo hago estos nombres. ...y de la rastina, el de Colombia... ...el otro abecedario. Esos son los objetos que tengo que ir en Colombia. Y por lo que puedo ver, la cinta tiene como que... ...que nada la punta. Sí, claro, porque... ...obviamente, porque... ...es que si uno la cinta viene así... ...la corta... ...para hacer para una... ...para una agilidad de... ...para el manejo. ...porque tú una cinta sin cortarla... ...sin quemarla para trenzar... ...eso... ...te va a... ...te va a... ...con el peregue... ...leerle esa ruy para... ...pando más... ...yereza. ¿Y cómo la quemas? Con un... ...con un... ...una vela. Una vela la enciendo... ...y yo mismo la quemo... ...la con tu izquierda. ¿Se dice? Una huma. ¿Así? Jeje. ¿Y... ¿Y esto para qué utilizas? Este es un salto... ...para cortar el cuero. ¿Para cortar? Sí. Para sacarlo. ¿Y cómo... ...saca usted...? Bueno, vamos acá. Acá me está... ...ojo. El cuero va... ...como que se llama... ...marcado... ...completas, así. Usted es un salto... ...lo utilizo yo para... ...cortar... ...el cuero. Pero... ...es para... ...tiene... ...tiene un molde. Claro, el molde para... ...ese... ...para... ...primeros... ...este presente el molde... ...tiene un cuero... ...que se marca. Aquí está. Este es el molde... ...del limonadero... ...el más grande. ¿El más grande? Sí, el grande. Ese es un tamaño. Y viene... ...y viene... ...colocar el molde... ...sobre el cuero... ...que es una... ...que es una... ...que es una... ...el pincel. Aunque estas... ...las venden también... ...en la... ...en la... ...la almacén... ...se venden en... ...pero yo la... ...la fabrique yo mismo. ...bueno, aquí se presenta el molde... ...el lapicero para... ...marcar un poquito... ...llevan los huecos del... ...esos son los... ...los puntos para... ...para la preparación. Para la preparación. Sí. Ahí, por ahí por dónde va... ...por dónde van a tejer. Tiene la cinta exactamente materialmente, ahí está marcado, está marcado, ahí viene un musaje. Ya está en una pieza de monedero. Así que lo saca. Exacto. Y todo ese cuero lo tienen quemado, lo marcan así de esa misma manera. Todo, todo. Estos cueros vienen grandiosísimos, de los 130 decímetros. Y aquí al final de una hora. ¿Qué más herramientas utilizan? Vamos a hacer la preparación. ¿Qué más herramientas utilizan? ¿Ese es para cinta? ¿Ese es para cinta? Sí. Y para acá puntito. Y así, y hay que hacer eso con toda la cara y todo puntito. Todo puntito. ¿Y cuánto se demora usted haciendo todo eso? Perforando todo eso. Bueno, yo la cantidad de eso, yo en 100 monedos vamos a hacer un día. ¿En un día? Sí, perforado y pintado. Ah. ¿Ya eso es otra herramienta que utilizo? Esta es la herramienta. Ahora, una pregunta. ¿Tiene alguna herramienta para que usted considere favorita? Como que la que más le guste utilizar. Bueno, después esto viene aquí la corredera, la máquina, que va a coserla. Esa es la gran actitud. El proceso. De va a la... Para coserla, la costura donde va a cogerla, la corredera. Lo le dieron así. Entonces, aquí va la corredera. Aquí está. Y comienzo a... A entrenzar. Para... Este es el monedero.